Na 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 Seguí lentamente a tu puerta, tu duplo cuentes de llamar No quería que me vieras, temblando de ansiedad Es que tuve que elegir, entre perder mi libertad O vivir esta aventura, este amor, esta locura Tal vez no hace tanto tiempo, nadie podría imaginar A este loco fantasma, que todas las noches recorría la ciudad Buscando un amor trasnochado, y hoy esté aquí a tu lado Invitándote a su vida, para que cures las heridas Y aquí estoy, he venido a llevarte conmigo Y mi cama será tu abrigo, dentro de ella estaré yo Aquí estoy, dame un beso y prepara la ropa Siento que se me seca la boca Y quiero beber de tu cuerpo Tu cuerpo que calma mis horas Tu cuerpo que me provoca, me provoca Na 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 Tal vez no hace tanto tiempo, nadie podría imaginar A este loco fantasma, que todas las noches recorría la ciudad Buscando un amor trasnochado, y hoy esté aquí a tu lado Invitándote a su vida, para que cures las heridas Y aquí estoy, he venido a llevarte conmigo Y mi cama será tu abrigo, dentro de ella estaré yo Aquí estoy, dame un beso y prepara la ropa Siento que se me seca la boca Y quiero beber de tu cuerpo Tu cuerpo Na 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 Y aquí estoy, he venido a llevarte conmigo Y aquí estoy, dame un beso y prepara la ropa Siento que se me seca la boca Quiero beber de tu cuerpo Tu cuerpo que calma mis horas Tu cuerpo que me provoca, me provoca No No